¿Qué tal nuevamente amigos? Soy TF Coyote F1 y aquí les traigo otra noticia más en relación con la Fórmula 1 y bueno, esta tiene que ver con el Gran Premio Singapur porque se ha confirmado que el Gran Premio Singapur deberá conocer su futuro más pronto que tarde y bueno, como sabemos las obras de la pista urbana Marina Bay necesitan unos 3 meses de trabajo y bueno, vamos a hablar un poco de aquello bueno, uno de los eventos sobre los que menos se está hablando últimamente es el Gran Premio Singapur una de las carreras más espectaculares visualmente del actual calendario de la Fórmula 1 pero que todavía no tiene futuro claro para este año aunque ha confirmado que siguen conversaciones con los organizadores y esperan algo más pronto y bueno, con esto me despido, adiós, camifuera, chao